RCR, la red que comunica y une al Perú. A conversar a esta hora con el señor, el ingeniero Mirko Avendaño, él es especialista en temas de desarrollo agrario, para desde su experiencia que nos comente qué acciones se pueden seguir para mitigar toda esta ausencia de lluvias en la zona sur del país. Qué gusto saludarlo, ingeniero Avendaño, muy amable, gracias. Muy buenos días, muchas gracias, estimado José Hernández. Bueno, compartiendo la preocupación de ustedes como periodistas y también de los radioescuchas televidentes de este programa y de nuestros amigos agricultores del campo, ganaderos, sumamente preocupados por lo que se viene, ¿no? Ya prácticamente es un hecho de que este fenómeno denominado el niño costero, involucrado también con el niño global, se va a dar, ¿no? Hay una gran probabilidad que se dé, ya hay una escasez de precipitaciones, sobre todo en la zona sur, en la parte sierra, y bueno, los efectos se van a ir dando consecutivamente, seguramente a final de este año y a comienzos del próximo año, para lo cual se requiere estar debidamente preparado, ¿no? Tanto la sociedad civil, los agricultores, ganaderos, campesinos, como las autoridades competentes, ¿no? Desde el gobierno central, gobierno regional y gobiernos municipales, iniciar las acciones que correspondan. Dada la experiencia que tenemos, el último niño costero, sin ir muy lejos, el año 2017, causó pues una serie de daños a la infraestructura, a la producción agropecuaria, bueno, incluso también con vidas, que se cobró vidas, ¿no? En algún momento, esta experiencia y los niños que hemos tenido ya nos ha dejado una lección muy dura, ¿no? Al sector, sobre todo, bueno, al que yo represento, el sector rural. Y bueno, y con consecuencias, pues, que las tenemos que llevar hacia adelante en los próximos años, ¿no? Porque no es inmediato con las pérdidas económicas que están determinadas por este fenómeno. Si bien es cierto, el gobierno central ya está tomando acciones a través de la normatividad que le permite declarar en emergencia. Pero no siempre es suficiente, pues, porque me parece que todavía no se está articulando bien el trabajo en los gobiernos, con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, que son el primer frente que afronta esta problemática cuando se desarrolla, ¿no? No estar debidamente preparados trae muchas más consecuencias, quizás, para la infraestructura y la producción agropecuaria. Ahora, revisando los informes meteorológicos y identidades a nivel internacional, es muy probable que el niño que tengamos hacia adelante no sea, pues, de una característica de extraordinario, un niño muy fuerte. Es más, se está hablando ya de un niño débil o moderado. No hay que olvidar que lo que tuvimos hacia atrás ha sido más en este rango de niño débil y moderado y de todas maneras causa efectos, pues, contraproducentes en el país, ¿no? O sea, no podemos subestimar la situación que viene en Ciernes, a pesar, pues, de que no va a ser tan catastrófico como se pensaba en un inicio. Revisando también, estimado José, la información que tenemos, sobre todo en la zona sur, en el sistema de represas, básicamente asentado en Arequipa, Moquegua, ¿no? Donde tenemos la mayor capacidad de almacenaje, recurso hídrico, no estaríamos por encima del 60% de su capacidad, ¿no? En el caso de Pasto Grande, de una capacidad de 200 millones de metros cúbicos, está en este momento marcando en la represa 155.54 millones de metros cúbicos. Hay un volumen también de recurso hídrico muerto, pues, porque hay bastante sedimentación en estas represas. En el caso de Arequipa tenemos estos casos. Y esta capacidad de almacenaje, si consideramos este nivel de sedimentación, estaríamos hablando básicamente entre un 40 o 50% de su capacidad. Lo cual, el caso del sistema regulado del Chile, en total de sus represas, España, Españoles, Pillones, Fraile, Bamputaña, Chalhuanca, Guadablanca, que es el Chile regulado, de una capacidad de 409 millones de metros cúbicos, tenemos 271 millones de metros cúbicos como capacidad actual. Como les digo, hay que descontar el tema de sedimentación, el volumen muerto que tenemos en estas represas, lo cual no estaría superando el 50% de su capacidad. Teniendo en cuenta, José, de que vamos a tener un estrés hídrico muy, por el niño costero y el niño global, muy intenso en la región sur. Lo cual nos va a tener, vamos a tener problemas de distribución del recurso hídrico para la población y la agricultura el próximo año de mucha preocupación. Usted señalaba hace unos instantes que Moquegua y Arequipa son los que mejor tienen proyectos de infraestructura hidráulica para poder mitigar, en cierta medida, la escasez de lluvias. Pero en el caso de Puno, por ejemplo, hemos conversado con distintos representantes de la Dirección Regional Agraria de Juliaca, con representantes de Conveagro, y ellos ya están viviendo una sequía. ¿Qué cultivos van a verse más afectados dentro de la experiencia que usted tiene, Ingeniero Avendaño? Bueno, no solamente Puno, sino toda nuestra sierra central y sur básicamente se basa en una agricultura familiar, una agricultura de autoconsumo muchas veces, en pequeñas parcelas. Vamos a tener problemas en la producción de papa, de habas, de cereales. Vamos a tener una producción también escasa del piso forrajero, que es alimentación esencial de la población de ovinos y de camellos, en este caso, de la alpaca, que hemos tenido problemas. Sumado también a un intenso, intensas heladas que vamos a tener seguramente a partir de junio, julio, agosto. Ese es el otro tema, no solamente la sequía, sino también las heladas que se presentan habitualmente ya como un hecho estacional. Sí, efectivamente, pero también lo sumamos al tema del estrés hídrico y las heladas, porque este niño costero, básicamente las precipitaciones se van a dar cuenca baja y cuenca intermedia, donde no hay capacidad de almacenamiento y donde se activan quebradas y otras áreas que no están preparadas para estas precipitaciones y causa pues el ingreso de huay, con yocleas, que causan tantos problemas y se deteriora y se destruye infraestructura, el caso de canales de riego, túneles, bocatomas, vamos a tener serios problemas también de producción agropecuaria, no solamente en la parte alta, sino también en la parte de costa. Este es un tema que va a estar pues relacionado con todos nuestros pisos climatológicos que tenemos en el Perú, vamos a tener serios problemas y básicamente, como usted lo ha recalcado, la sequía que va a ser, llamémosle de moderada a intensa en la parte sur y con la producción agropecuaria que va a disminuir seguramente ya la sociedad agrícola de Arequipa ha anticipado un pronóstico como agricultores de una caída en la producción de entre 30 y 40% y esto es, si se diera en efecto esta caída, tendríamos una situación muy lamentable, no solamente para la producción, sino también para nuestros amigos consumidores por el encarecimiento de productos de primera necesidad en los mercados. Ahora, ahí surge nuevamente el problema que hemos conversado con usted en varias oportunidades, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de impulsar proyectos hídricos? ¿Por qué no somos capaces de generar proyectos para zonas donde llueve mucho, para la siembra y cosecha y zonas donde hay sequías como la que se presenta ahora en el sur del país, poder aprovechar en esta época de falta de lluvia justamente el agua, ¿no? O sea, ¿por qué no hemos sido capaces? ¿Hay presupuesto? ¿Qué es lo que falta? ¿Decisión política? ¿Qué es de su experiencia? ¿Por qué no se han hecho esto? Mire, hay una responsabilidad compartida muchas veces, ¿no? El clima social agitado es una de las causas por las cuales no se han desarrollado proyectos de infraestructura. El caso de Paltuture, no nos olvidemos que de alguna manera pretendía resolver el problema del estrés hídrico en la cuenca del río Tambo, ¿no? Que tuvimos tenido problemas muy graves en la parte, sobre todo baja, de este valle, de esta cuenca. El caso de falta de entendimiento entre las autoridades, que a veces por tener cierto protagonismo político, olvidan de que los proyectos deben ser integrales porque benefician no a una localidad en sí o a una región o a una provincia. El tema de captación y almacenamiento de recursos hídricos tiene un efecto positivo para toda una cuenca. Se ha olvidado muchas veces por estas autoridades tal vez no tan bien capacitadas o sin conocimiento del tema lo que se denomina el enfoque de cuenca, que es donde debemos trabajar y donde los conflictos interregionales, interprovinciales se deben evitar. Ahora, tenemos también intenciones importantes como el caso del proyecto de recarga hídrica que justamente iba a trabajar en 14 departamentos del Perú. Está trabajando en 14 departamentos del Perú. Es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, un proyecto de 416 millones de soles que involucra el tema de manejo de praderas, microreservorios, mejora de cochas, justamente en estas zonas que necesitan este tipo de infraestructura y mejorar las capacidades. Ahora, leyendo el último informe de ejecución de este proyecto, tiene una deficiencia en lo proyectado del 2022 a 2023 en 68 millones de soles. Es decir, tiene un retraso en su ejecución y esto ya lo advirtió la Contraloría General de la República. Lo cual es lamentable porque este tipo de proyectos deberían tener mayor alcance, mayor importancia y relevancia en la agenda pues del sector de la agricultura de quienes estén a cargo en su ejecución. Necesitamos este tipo de proyectos. Ya, como usted ha podido anticipar y nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, el cambio climático ya es una situación real. Fenómenos que se han dado siempre, como el fenómeno de la niña, el niño, cobran mucha más intensidad pues por el cambio climático. Antes no se mencionaba años atrás de un niño global. Hoy día tenemos un niño global que es incrementado de alguna manera y alimentado por el niño costero que hemos tenido pues cíclicamente en las costas peruanas. Entonces, hay que prepararnos mucho más, ¿no? Y dejar pues ciertos retrasos como el que estoy mencionando en ejecución presupuestal y física como el caso de un proyecto tan importante y necesario. Ahora, los grandes proyectos de irrigaciones que están trabados, el caso de Chavimochic, bueno, hay buenas intenciones de las autoridades siempre, pero de buenas intenciones no se puede vivir, no se puede avanzar. Lo que tenemos que tener es la gente mejor preparada para que pueda conducir estos proyectos. Más que así, igual, es lamentable también que este proyecto esté trabado y en un concierto sin certidumbre hacia adelante de cuál va a ser su, bueno, su performance, ¿no? Cómo se va a desarrollar este proyecto porque hay una amenaza de arbitraje internacional por parte del concesionario, lo cual no va a avanzar. La represa que de alguna manera de compensación para el Valle de Tambo sigue todavía en grandes problemas porque se intentaron otras dos alternativas y no han pasado pues la última etapa de los estudios técnicos de factibilidad para que se pueda desarrollar. Es decir, tenemos grandes problemas porque en algún momento se pudo haber desarrollado la parte alta de la población, la comunidad de Paltuture, pero por, pues, inercia, por dejadez, por falta de voluntad de parte de algunas autoridades, incluido en ese momento el gobernador regional que se opuso tajantemente al desarrollar este proyecto, lo tenemos frustrado, ¿no? Y hay que poner las barbas en remojo, hay que poner las barbas en remojo y también trabajar bastante el tema de mejoramiento de canales, el mejoramiento de bocatomas, etc., el tema de captación, donde tenemos grandes deficiencias en los valles costeros, ojo, ahí tenemos grandes deficiencias, bueno, y el trabajo que siempre se ha hecho, ¿no?, desclomatación, mejoramiento de las defensas ribereñas, etc., para estar preparados y no tener un colapso, pues, de la estructura como sucedió en la región norte a causa, pues, de este ciclón, ¿no? Ahora, ya con un fenómeno niño global en Ciernes, ¿las direcciones de agricultura están preparadas para afrontar, para mitigar, para atenuar esa posibilidad? Las direcciones regionales de agricultura y hoy llamadas muchas de ellas gerencias regionales de agricultura, así es, en Arequipo, eso sí, eso sucede en todas las regiones del Perú, no solamente en Arequipo del Sur. Tenemos un gran problema de que el presupuesto para el sector agropecuario y justamente para el mejoramiento de infraestructura y no de infraestructura, ya lo mencioné, pues, todo el tema de infraestructura menor y mayor no tiene la prioridad de los gobiernos regionales. Ojalá que estas nuevas autoridades que tenemos ya ejerciendo el cargo puedan, pues, darle la pronta, pues, atención y sobre todo, pues, que la pongan en primer lugar de su agenda porque el tema de una crisis de producción agropecuaria no solamente afecta a los, como lo repito, a los agricultores y ganaderos, sino también a los mismos consumidores que ya se encuentran muy golpeados en sus economías para asumir, pues, gastos más altos en una cuestión tan indispensable y de primera necesidad. ¿Cómo es la alimentación? Muy bien, ingeniero Mirko Avendaño. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con ustedes de Arequipa. Muy amable, gracias. De igual manera, muchas gracias. Buen día. Mucho saludarlo. Gracias. Conversamos con el ingeniero Mirko Avendaño, especialista en temas de desarrollo agrario. RCR, la red que comunica y une al Perú.